Paso hace algunos minutitos nada más de la situación en la costa. Estábamos viendo que era ventoso, que estaba mucho, muy revuelto el mar, con mucho oleaje y esto es un estado ideal para los que hacen surf. Es el día ideal para los surfistas, me parece. Es el que uno detesta y que ellos aman, pero bueno, tiene buenas olas y esto obviamente hace que practiquen mucho mejor el deporte, el desafío es más grande. ¿Sabés a quién se lo podemos preguntar? ¿A quién? A Eugenio Manorio que lo tenemos en línea. Le vamos a preguntar entonces si es hoy un buen día para ir a surfear. Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, ¿cómo estás? Mirá, estábamos viendo, Eugenio, unas imágenes de la costa justamente y veíamos que estaba bastante revuelto el mar. No sabemos si esto ayuda, si no, si es aún peor, hay poca visibilidad. ¿A vos qué te parece? Sí, en realidad, bueno, es una situación de mucho viento, pero en realidad esto lo que hace es generar oleaje para los días posteriores, digamos. Hoy no es un día particularmente que está bueno, pero sí ya mañana o cuando el viento ya rote, ahora el viento rota del mar, digamos. Entonces, genera bolas, ya cuando el viento rota de tierra, digamos, o deja de soplar tanto, ya queda el oleaje y bueno, ahí es la condición ideal, digamos, para los surfistas. Así que sí, y aparte dio un poco de alivio con todo el calor que hizo la semana pasada. Por supuesto. Así que estamos chochos acá. Y contanos un poco, ¿cómo se te ocurre a vos, para que la gente entienda, crear esta aplicación desde tu pasión por el surf, para tratar de ayudar a los otros surfistas a ver cuáles serán los días apropiados para poder correr las olas o no? Sí, bueno, yo creé Estado del Mar hace cinco años, que es una página web que tiene cámaras en vivo a lo largo de todas las playas y brinda la información, digamos, en la web tiene toda la información necesaria, tanto de vientos, de mareas, de temperatura del agua, y los surfistas lo que hacen es chequear la previsión de olas y a su vez chequean en tiempo real, digamos, cuáles son las condiciones en cada una de las playas, porque uno puede tener la, digamos, así como el servicio meteorológico tiene el pronóstico, nosotros tenemos el pronóstico de olas, pero bueno, después hay que chequear realmente si es así la condición, así que, bueno, lo que lo que hicimos fue crear esta herramienta y bueno, fue un éxito porque todos los surfistas ahora lo que hacen es revisar todas las cámaras y todas las playas para no tener que hacer un viaje a una playa a ver si hay olas o no hay olas, directamente ya chequean las cámaras y ya saben directamente cómo está la previsión y cómo está la situación, así que nada, estamos súper contentos con la repercusión y con la respuesta, digamos, de todo el público, sobre todo de los surfistas y la gente que hace kite y que navega, porque es una herramienta súper útil, tiene toda la información junta, digamos. Te cuento que además nosotros no practicamos el deporte, pero para nosotros tu aplicación es muy útil, porque de hecho me está contando la producción que la utilizamos todos los días, nosotros utilizamos estas cámaras que ustedes tienen y que son nuestros ojos en la costa y repasamos Villagés, El Pinamar, Mar del Plata, ahora nos estamos enterando que son tuyos. Ahora, ¿cómo empieza esta idea? Las cámaras ya estaban, vos tuviste que armar una planificación y solicitar dónde ponerlas, ¿cómo es? Claro. Bueno, yo me mudé a Mar del Plata hace cinco años, soy surfista y bueno, justamente tenía esta problemática, que no sabía o de repente iba hasta una playa y de repente no sabía con qué me iba a encontrar o si, uno puede saber por el pronóstico, pero hasta que no llegara no te das cuenta. Entonces tenía que abrir una página para ver las mareas, otra página para ver el viento, otra página para ver la temperatura del agua, para ver las olas. Entonces, bueno, dije, bueno, estaría bueno tener también cámaras en las playas. Entonces lo que hice fue, obviamente me interioricé un poco en el tema y fui hablando con los distintos balnearios a ver si me dan la posibilidad de instalar cámaras. Tengo que armar todo un sistema, digamos, de internet y de conexión entre cámaras, pero bueno, una vez que ya tenía eso más o menos resuelto, hablé con programadores y bueno, ¿cómo hacemos para juntar toda esa información? Y para hacer el streaming en vivo las 24 horas. Bueno, estuve varios, varios meses resolviéndolo y un poco en silencio, sin contárselo a nadie, hasta que de repente un día la página la publiqué y bueno, se corrió la bola entre los surfistas e incluso también en Buenos Aires y otros lugares que la gente está todo el tiempo chequeando las cámaras, no solamente para venir a surfear, sino para desde la oficina o incluso varios canales a veces van. Como nosotros, quisimos hacer el recorrido. Claro. Exacto. Exactamente eso. Pero ahora, los pasos son los siguientes, vos fuiste, hablaste con los balnearios para ver si te dejaban poner las cámaras. Una vez que tenés las cámaras, además, ¿qué otra información vos necesitás para saber si como surfista si podés ir a la playa y poder correr las olas o si es un buen día para ustedes para poder hacer ese deporte? ¿Qué otra cosa necesitabas? ¿El servicio meteorológico? ¿Qué otras cosas? ¿Qué tuviste que unir? Como surfista uno lo que hace es ver, la cámara es el 70%, digamos, de uno ya con eso tenés la mayor parte ganada del tiempo. Es como vos cuando ves, no sé, el estado, como si te dijera, el estado del tránsito y tenés una referencia bastante grande de qué camino tomar. Pero sí, tuvimos que, para hablar con los balnearios, digamos, para que nos dieran permiso, sobre todo porque era algo que no estaba funcionando. Es muy difícil porque es un proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para convencer que nos den el permiso de instalar algo que es un proyecto? Ya una vez, ahora que funciona, es más sencillo. Y después, bueno, consultar con prefectura para que nos pase datos, en realidad, hidrografía naval para que nos pasen los datos de las mareas, y buscar cuáles son las mejores fuentes para tomar los datos, tanto de temperatura, de previsión, etc. Días antes, uno lo que hace es chequear, uno ya más o menos conoce las condiciones de qué vientos y qué oleaje necesita cada playa. Entonces, uno días antes ya sabe, con anterioridad, cuál va a ser la mejor situación en cada playa, por decirlo de alguna manera. Y después, uno se levanta a la mañana, bueno, chequea. Si sopla mucho viento sur, por ejemplo, las playas del sur van a tener demasiado viento. Entonces, uno lo que busca es lugares con un poco de reparo del viento, sobre todo el viento de mar. Entonces, bueno, uno más o menos, como la geografía es cambiante, sobre todo en la costa Cámbar de Plata, yendo para el sur en Necoche y demás, a diferencia de Géselo Pinamar, que bueno, que es toda una playa abierta, y bueno, no hay, como no hay escolleras, no hay lugares de reparo de algunos vientos, como el viento norte o el viento sur. Entonces, bueno, sí, fue toda una logística, digamos. Fue toda una logística, y aparte, al principio pensé que era mucho más sencillo, y después se me complicó. Pensé que eran cámaras web, y después me di cuenta que eran otro tipo de cámaras. Pero bueno, la realidad es que, nada, después ya estaba embalado y fui para adelante, y sabía que era una herramienta que iba a funcionar. De hecho, así fue. Fue un éxito, y después empezaron a aparecer las marcas y los apoyos para publicitar, porque justamente, nada, al ver que había tanta repercusión y tanto público que las chequea todos los días, bueno, ahí fue donde empezamos a tener cada vez más impacto. Por supuesto. Ahora, vos contabas, Eugenio, que te fuiste hace cinco años a Mar del Plata. ¿Ya te fuiste con este plan? ¿O a qué te dedicabas vos que te hizo tomar esta decisión como para irte a vivir a Mar del Plata? La decisión de Mar del Plata fue yo, bueno, yo viví en Barcelona, volví ya un poco de grande a los 28, estudié arquitectura naval a la Universidad de Quilmes, navegaba, viví en un barco un tiempo, en un velero, y siempre tenía la idea de vivir en el mar, digamos. Pero bueno, como la carrera de arquitectura naval se estudia únicamente en Argentina, en la Universidad de Quilmes, bueno, estuve ese tiempo ahí, y ese fue el momento un poco en el que estaba en contacto con el agua, en el río, y navegaba. Y ya después, una vez que terminé la carrera, sí, tomé la decisión de venirme al mar, y no, mi única decisión era venirme al mar. Ya una vez que estaba acá en Mar del Plata, entendí que había esas necesidades, y bueno, se me fue ocurriendo con el tiempo la idea de crear esta página que se llama Estado del Mar, que un poco reúne mis conocimientos náuticos, y mi conocimiento como surfista, y además soy guardavidas, así que bueno, un poco junté toda mi parte, digamos, personal. No, sos un fanático del agua, no nos queda duda por todo lo que contás. Claro. Es tu lugar favorito. Así es. Sí, 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 bueno, estoy en el lugar donde quiero estar, digamos, y bueno, y Estado del Mar me representa, así que nada. Y encima llevo a las iniciales de mi nombre, así que bueno, soy como un poco, estoy como muy feliz, digamos, con esta creación. Hoy es tu trabajo esto también, porque empezó siendo un proyecto. ¿Te podés sostener con esto? Sí, sí, sí. ¿Se te abrieron nuevos caminos? ¿Qué de las expectativas que vos tenías a lo que es hoy, qué podés llegar a decir en el presente, digamos? No, que la superó ampliamente. Inicialmente era como una actividad, un proyecto, no lo pensé tanto como algo económico, sino como servicio. Sí. Pero sí, hoy, digamos, es lo que me sostiene, y estoy muy contento con eso. Sí, me demanda mucho, mucho tiempo. La realidad es que todo el tiempo hay que estar pendiente, y aparte, como estamos en constante crecimiento y pensando a que otros lugares podamos ampliarnos, nada, demanda. Demanda tiempo, demanda energía, demanda estar atentos. Así que... ¿Trabaja mucha gente para la página? Porque en plural imagino que arrancaste solo y después con varias conexiones. ¿Son varios? ¿Cuántos son? Sí, sí, tengo un equipo, digamos, de instaladores y programadores, y bueno, somos varios. Yo soy un poco la cabeza. Sí. Pero sí, estoy yo, digamos, con un equipo. Y también algo que les quería contar es que junto con otros, digamos, actores, iniciamos también aprovechando un poco la capacidad de comunicación de la web, una campaña de donación de tablas un poco para ayudar al mundo del surf, digamos, a los chicos que no tienen oportunidad de surfear o de acercarse al mar. Entonces, nada, junto con Bullook, que es una marca de accesorios acá de fundas de surf, fundación ya inclusiva y surfed, que es una ONG que tiene LL Usuna, que LL Usuna es el surfista olímpico, nos juntamos entre los cuatro para organizar justamente esta campaña de donación de tablas, que lo que hacemos es juntar tablas y recordar equipamiento de surf para ayudar a distintas ONG que tienen, son escuelas de surf sin fines de lucro, que tienen el surf como inclusión social, digamos. Así que también un poco aprovechando justamente el poder, digamos, que tenemos con la página, quisimos aprovechar para hacer algo bueno. Y está buenísimo. La gente que quiere donar, ¿cómo puede hacer? Bueno, la campaña dura todo el verano. Nosotros establecimos en distintos puntos de donación a lo largo de la costa, entonces la gente puede acercarse o nos escribe a donatutabla.gmail.com o en el Instagram de arroba estado del mar, por ejemplo, ahí está la información de cuáles son los puntos de donación a los cuales se pueden acercar. Hay un punto en Capital, hay un punto en Pinamar, en Miramar y acá en Mar del Plata también tenemos varios lugares, pero cualquier consulta nos escriben y nosotros vemos cómo hacemos la logística para facilitarles, digamos, la entrega de material. Y está bueno porque me imagino que debe haber un montón de gente que quiere iniciarse en el deporte, pero que también es tal vez un poco costoso comprarse su primera tabla, no sabe bien cómo es, entonces para los primerizos y los que no tengan la posibilidad económica está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, estas escuelas justamente que yo te digo son escuelas sin fines de lucro, que nada, lo que tratan es justamente de eso, de invitar a la gente a que se acerque al mar y sí, justamente la campaña nació entendiendo que es un deporte costoso y más en Argentina, sobre todo que necesitas traje neopren, porque también se hace en Brasil y en otros lugares, pero necesitar traje neopren, bueno, ya lo hace más caro, entonces, nada, y queremos un poco compartir todo lo bueno que te genera el mar y toda esa sensación de plenitud que te brinda, entonces, que lo puedan disfrutar todo, porque la verdad que tenemos montones de kilómetros de costa y estaría bueno que todos tengan la posibilidad de meterse al mar. Hoy, según la página, ¿cuál es la mejor costa para ir a surfear? No sé si estuviste ahí chequeando las cámaras. Sí, hoy está, bueno, en Mar del Plata tiene algunas playas hoy que están medianamente potables, en Playa Varese, el Torreón, que están un poco reparadas del viento. El tema es que cuando sopla del mar, justamente como hoy, bueno, es muy difícil que haya reparo, pero sí, esas playas hoy son playas que aquel que está con ganas de meterse se puede meter y no está tan revuelto el mar, digamos. Y esas entidades sin fines de lucro que vos decís que están recaudando estas tablas para los chicos que se quieren iniciar, ¿están solamente en Mar del Plata o están en algún otro lugar para que se puedan acercar? No, hay una que se llama El Muelle, que está en Pinamar, y después las otras sí, están acá en Mar del Plata. Igualmente nosotros abrimos la convocatoria, justamente en nuestra comunicación en redes, para que nos escriban a donatotabla.gmail.com aquellas escuelitas o historias que nosotros quizás no conocemos, quizás están en algún otro lugar y nosotros no tenemos posibilidad de conocer, porque bueno, no conocemos a todos, entonces cualquier historia que nos quieran acercar de justamente una escuelita o algún voluntariado de gente que esté haciendo ese trabajo social y que necesiten una mano, se comunican con nosotros y nada, de hecho ya hemos tenido gente que se comunicó con nosotros, que digamos que hace trabajo en silencio, y justamente por eso quizás no tienen posibilidad de ser escuchados, entonces por eso fue que abrimos la convocatoria, para tratar de ayudar a todos los que podamos. Está buena la iniciativa, nosotros ya en pantalla, Eugenio, estamos compartiendo las redes también, arroba estadodelmar y la página www.estadodelmar.com.ar para que se puedan comunicar, para que puedan chusmear a aquellos que no tenían el conocimiento de que existía esta página para poder ver un poco la zona de la costa y demás, que empiecen a tenerla en cuenta, y aquellos que quieran donar, por supuesto que se comuniquen con ustedes a través de estos dos sitios. Genial, perfecto, sí, bueno, muchísimas gracias. No, a vos, y nos encantó también la propuesta, decirte que vamos a seguir usando estas cámaras, así que bienvenido sea si se amplía y si nos dan más costa todavía, no sé cuál es el proyecto, qué es lo que se viene, a qué lugar pretenden llegar próximamente, lo vamos a estar también mirando nosotros. Sí, vamos a ampliarnos un poco para el río y un poco para el sur también, queremos ir a lugares del sur, y aparte la idea es que un poco que funcione como una ventana al mar, digamos, que uno pueda estar, aunque sea, relajar un poco la vista en la casa o en el trabajo, hay gente que lo pone de fondo de pantalla de la tele, entonces es bueno poder ver un poquito de mar, un poquito de amanecer, siempre está lindo y siempre hace bien. Yo vengo de Las Grutas, ya que hablaste del sur, y está muy lindo también, si quieren poner ahí. Bueno, ahí vamos a poner cámaras y podemos, sí, sí, que también es un lugar, Las Grutas, Puerto Madryn, son lugares que nos encantaría, aparte de Madryn también tiene toda una bahía hermosa que se ven ballenas, así que, de hecho hemos visto ballenas acá, a veces que yo desde las cámaras o me llegan mensajes y de repente veo una ballena por el faro, y las podemos ver, y nada, la verdad que es hermoso poder tener esa posibilidad, y en nuestras redes compartimos imágenes de amaneceres y atardeceres, o tormentas, y la verdad que es increíble, porque todo el tiempo el paisaje cambia, todo el tiempo cambia el cielo, cambia el mar, cambia la ubicación del sol, entonces a lo largo del año uno se despierta y ya es la costumbre de chequear las cámaras e incluso desayunar mirando un poco el mar a través de esta ventana en vivo. Y de trasladarse, así que vamos a disfrutar también nosotros de tu página. ¿Te queda tiempo para surfear? ¿Todavía te queda tiempo para surfear después de todo lo que estás haciendo? Es que si no, no lo haría, si no me quedara tiempo me dedicaría a otra cosa, oye, si no, ¿para qué me vine acá? No, hay que ir a desjuntar el vicio, claro. No, acá en la costa en general la agenda tiene que ver un poco con el pronóstico, a mí de repente si alguien me dice una reunión o alguna actividad, un poco, si tengo la posibilidad, no, chequeo primero cómo van a estar las olas y veo dónde ponemos la agenda. Así que sí, la idea de vivir acá justamente es esa, es nada, es poner el mar como prioridad. Seguro, bueno, nos encantó conocer tu historia, también obviamente mostrar esta posibilidad de la donación para que el deporte llegue mucho más y se expanda a aquellos que lo quieren hacer y que no tienen la posibilidad. Bueno, obviamente quienes puedan colaborar ya tienen los datos para poder hacerlo. Eugenio, muchísimas gracias por esta conversación. Vale, gracias a ustedes, un beso grande. Gracias. Hasta la próxima. Nos meten todos, no sé si arrancar por el surf, pero por lo menos para el desayunar el sábado y el domingo podemos chusmear ahí qué está pasando en la costa y poder disfrutar este paisaje también. No importa cómo está el clima, siempre es lindo mirarlo. Y con esta imagen así, disfrutando de la costa, nos vamos a ir a un pequeño corte también porque después del bloque, sé si tenemos más deporte, más información, tenemos que hablar...